de la mañana con 38 minutos de miércoles 15 de noviembre. Hemos pasado por diversos momentos aquí en el matinal de las regiones, pero evidentemente nos queríamos tomar unos minutitos para agradecer a quienes están enviando su mensaje al más 569-6253-2873. Y aquí, por ejemplo, tengo a alguien muy particular, Patricio Angulo, que nos dice, chicos, un agrado verlos, sus opiniones, felicidades. Así que le mandamos un besito. Muchas gracias por preferir el 14.1 Señal Abierta aquí en TBR. Bueno, somos Televisión Regional de Chile. Lo que pasa en las diferentes regiones de nuestro país sí nos importan y por lo mismo vamos a conectar con una actividad que está ocurriendo en este momento en la región de Antofagasta. Le damos la bienvenida al matinal a nuestra queridísima Carito Salinas. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, gatita. Muy buen día. Agradecería tener retorno, eso sí. Por favor. Vamos a chequear ese retorno para poder comunicarnos de manera eficiente, caro. Entiendo que existe en este momento una actividad, un programa de hecho nacional de prevención del suicidio, donde, bueno, también los medios tenemos ahí una importante misión al respecto. Catita, no tengo retorno, lamentablemente. Así es que no puedo interactuar junto a ustedes. No sé si producción puede arreglar el audio. Vamos a estar chequeando esa situación, Carito, para poder conectar contigo, evidentemente. Esto se trata de una actividad porque hay que cuestionarnos cómo tratamos el tema efectivamente del suicidio. Tenemos que tener la sensibilidad, tenemos que igualmente abrir esto para que comencemos a hablar de la salud mental, que evidentemente ha sido un tema que en nuestro país efectivamente no se ha hecho lo suficiente. Así que cuestionarnos entre todos cómo poder ampliar esta conversación e ir en ayuda de las personas que en el fondo no lo están pasando bien por diversas situaciones que están atravesando en su vida. Así que, bueno, esto está dirigido principalmente a los colegas periodistas de los distintos medios de comunicación. Y justamente comenzaba el día de hoy, miércoles 15 de noviembre. Y para eso, Carito nos va a contar todo sobre eso, los datos estadísticos, cómo finalmente se enfrenta este taller de sensibilización. Carito, ahora sí estamos contigo. ¿Nos escuchas? Ahora sí, Catita. Te escucho fuerte y claro. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que no tenía la idea de lo que me estabas presentando. Así que, bueno, saludarte a ti, por supuesto, y cada una de las personas que se empiezan a integrar a tu conexión matinal. Bueno, vamos con un tema muy importante que no solamente se produce aquí en la región de Antofagasta, sino que es de manera transversal. No solamente a nivel nacional, sino que internacional. Vamos a hablar de salud mental y para abordar este tema ya nos encontramos con la profesional perteneciente al programa de salud mental de la Ceremi de Salud en la región de Antofagasta, Nayarit Soto, quien nos va a comentar entonces acerca de este taller que iba dirigido entonces a los medios de comunicación. Nayarit Soto, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Caro. Muy bien, gracias. Coméntanos entonces de qué forma entonces ustedes como Ceremi de Salud trataban de a nosotros poder informarnos y también educarnos como profesionales de los medios. Así es. Nosotros como Ceremi de Salud, bueno, implementamos hartas acciones a la comunidad y específicamente a los medios de comunicación. Realizamos un taller de sensibilización de conductas suicidas. La idea es poder enseñar de cierta forma a los medios de comunicación cómo abordar los distintos suicidios, ¿cierto? El cómo llegar a los espectadores, qué información debemos resguardar. Y desde allí también realizamos otros talleres en las comunidades que tienen que ver con promover la salud mental y también desde la prevención de las conductas suicidas. Claro que sí, Catita. Bueno, yo te cuento, te comento que no solamente la Ceremi de Salud informa a las comunidades escolares, sino que también han intervenido en diferentes empresas y también en esta oportunidad éramos los medios de comunicación. Entonces, quienes debíamos ponernos la camiseta con la salud mental, pero lamentablemente en ese medio fuimos los únicos que llegamos aquí hasta la Ceremi de Salud para poder instruirnos y de esta manera entonces dar con mayor precisión ciertas informaciones referentes a la salud mental. Así es, Carolina. Bueno, enfatizar también que nosotros como Ceremi de Salud desde el programa de prevención del suicidio, desde el año 2019 a la fecha, ejecutamos talleres de capacitación en prevención de conductas suicidas que están enfocadas a las edades más tempranas, ¿cierto? A los establecimientos educacionales. Capacitamos a todas las duplas, perdón, a los equipos de convivencia escolar a través de cuatro talleres que son full de hartas horas cronológicas, donde el primer taller abordamos lo que es la alfabetización en salud mental, ¿cierto? Para ir específicamente lo que son las conductas suicidas. El segundo taller que nos habla un poquito de sensibilización y educación en suicidio. El tercer taller que es de detección de estudiantes en riesgo. Para terminar con el último taller que nos habla un poquito de protocolos de acción, ¿cierto? De actuación ante intentos suicidas en la comunidad escolar, como también suicidios propiamente tal. Naya, lamentablemente había un mito que era no hablar de suicidio, ¿no es cierto? En los medios de comunicación, pero este mito se ha ido derribando con el tiempo, ¿no es cierto? Y los psicólogos, los profesionales en sí han llevado la bandera de hablar sana. Hablar sana y eso es lo que estamos haciendo aquí, entonces, en tu conexión matinal, ¿no? Así es, Carolina. Hablar de suicidio, temer hablar del suicidio es un mito. Es muy importante poder hablar de estas temáticas, ¿cierto? Educarnos en el tema, educar a la comunidad en sí, sobre todo desde la prevención. ¿Cuáles son los canales disponibles para la ayuda? ¿Cuándo actuar, cierto? Educar en relación a las señales de alerta, etcétera. Sin duda. Bueno, Naya, coméntanos también cuál ha sido la retroalimentación por parte de las comunidades escolares y también de las empresas donde ustedes han intervenido, porque sabemos que esto no es un sector en específico laboral, sino que es transversal. Estamos hablando de que las licencias, por ejemplo, licencias psiquiátricas, porque se ve mermada la salud mental de los diferentes trabajadores y trabajadoras, han ido en aumento. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, por ejemplo, en nuestros espacios de trabajo? La idea, Carolina, es promover espacios saludables, ya también desde la base de que cada uno igual es responsable de cierta forma de también promover espacios saludables, no solo espacios dentro del ámbito laboral, sino también dentro de nuestra vida cotidiana. Ya algunos tips, por ejemplo, realizar ejercicio, intentar comer saludable, dormir las horas que necesitamos, etcétera. Eso va a ser muy, muy importante a la hora de prevenir alguna problemática, ya sea de salud mental, como también fortalecer aquellos factores protectores que tienen que ver también con el suicidio, ya que estos factores protectores van a amortiguar, de cierta forma, esos factores de riesgo. Entonces, el llamado es a que las comunidades, bueno, no tan solo del ámbito laboral, sino todas las comunidades sean partícipes desde la promoción de ciertos problemas de salud mental. Sin duda, bueno, tú hablabas de algunos factores que pueden promover un bienestar, ¿no es cierto?, de la vida personal y eso, entonces, llevarlo a nuestros espacios laborales. Pero también, qué importante, por ejemplo, conversar con nuestros compañeros de trabajo cuando hay algún problema, alguna discusión, cuando hay un desentendido, ¿no es cierto?, donde podamos establecer una conversación sana desde el respeto y de esta manera, entonces, promovemos la salud mental y los buenos ambientes laborales. Así es, desde la comunicación, ¿cierto?, poder dejar atrás ciertos malos entendidos, eso igual es base, base para las relaciones sanas y base también en el ámbito laboral. Consideramos que pasamos muchas horas dentro de nuestros espacios laborales, entonces, promover lo que es un espacio saludable va a ser clave. Sin duda, bueno, Nayadet, como en esta oportunidad estamos hablando, por ejemplo, del suicidio en específico, digamos, también un compañero de trabajo puede llegar a salvar la vida de otro, ¿no? Así es, así es. No solo psicólogos o psiquiatras profesionales del área de la salud mental tienen que ver en contra, en razón de la prevención, ¿cierto?, sino que todos los miembros de la comunidad, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, podemos hacer algo en relación a la prevención, desde esa primera contención, siendo ese puente, ¿cierto?, hacia la atención de salud. Y porque sabemos que no en todas las empresas, lamentablemente, tienen los recursos, por ejemplo, para contratar un psicólogo o psicóloga que esté monitoreando la salud mental de sus trabajadores y trabajadoras, pero sí, por ejemplo, hay una persona quizás que es un poco más empática, que se puede acercar a ese compañero o compañera que está teniendo algunas señales. ¿Cuáles serían esas señales, por ejemplo, que uno dice, ¿cómo no lo advertimos antes? Ajá, las señales tienen que ver con el cambio en la conducta, eso es muy, muy importante. De pronto, algún compañero muy sociable que participaba en encuentros sociales, de pronto cambió su actitud, ¿cierto?, cambios en los hábitos alimenticios, los hábitos del sueño, que tal vez en los trabajos podemos detectar que tal vez esta persona no está durmiendo bien, que algo está pasando, y sobre todo si esto se promueve en el tiempo, ojo, porque igual a todos nos puede pasar que pasamos una mala noche, pero estos factores son, bueno, multifactoriales. Y cuando es algo constante. Así es, cuando es algo constante, igual cambios abruptos en el estado del ánimo, entonces desde allí podemos identificar, y aquellos que nos sentimos de cierta forma, tal vez un poco más comunicativos, preguntar al otro si necesita algo, o bien entregar los canales disponibles que igual tenemos nosotros. Desde el Minsal, la Seremia en Salud, hace muy poquito se está trabajando con el asterisco 4141, la línea especializada en crisis de prevención del suicidio, que está disponible 24 horas a día, los 7 días de la semana. Y al otro lado, respondiendo a los llamados, encuentran psicólogos y psicólogas capacitados para poder enfrentar y realizar esta contención ante crisis suicidas. Y con tensión, quizás es súper necesario que sea los 365 días del año a las 4 horas del día, porque lamentablemente puede llegar en cualquier momento, entonces, o alguna crisis de angustia, una crisis de pánico, puede llegar en cualquier momento. Es por eso que los profesionales del área de salud mental esperan al otro lado de la línea. Volvamos a reiterar, ¿te parece? La línea especializada es el asterisco 4141, que marca con el asterisco, está disponible 24 horas a día, los 7 de la semana, disponible para llamar en cualquier momento, en cualquier situación, ante crisis suicidas. Y también hay un ministerio de salud, ¿no? Mermada después de la pandemia. Así es, es la línea que corresponde, es el Fono 600-360-7777, disponible de forma gratuita, 24 horas a día. Toda la comunidad puede hacer cualquier tipo de consulta respecto al ámbito de salud, específicamente salud mental, opción 4. Y también aprovecha la oportunidad de hacer un llamado a toda la comunidad, porque la prevención es tarea de todo. No solamente la prevención, sino que la salud mental es tarea de todo. Y también, por supuesto, sanar, o sea, hablar sanar, ¿no? Hablar sanar es una de las banderas que han tomado los psicólogos y que cualquiera de nosotros puede hablar con un compañero o compañera, ¿no es cierto? Que es un poquito más alejado, o bien que tiene las señales, como tú bien lo mencionabas, no sé. Porque está viviendo un proceso difícil, por ejemplo, de duelo. Así es, y también considerar autocuidado también como clave en estos procesos de prevención. Todos somos responsables también de los espacios de descanso. Sabemos que desde el ámbito laboral, la familia, etc., nos consume mucho tiempo, energía, carga mental. Desde el autocuidado es muy importante poder establecer esos espacios de descanso. De pronto, de, no sé yo, ver una serie, algunos que les gusta ejercitarse, hacer yoga. Es muy importante y clave para poder contribuir también de forma sana a nuestra comunidad. El autocuidado, así es. Es muy importante, Catita. A esta hora, nosotros aquí en la Comisión Matinal, la salud mental, por supuesto, es una temática bastante importante en la región. regional, nosotros les comentábamos, este taller ha ido a la comunicación, como nosotros podíamos abordar entonces, tal, pero también el suicidio. Es un tema súper sensible. Antes en los medios de comunicación no se hablaba, y ahora estamos hablando de, lamentable, unos colegas que podemos abordar muy bien o de la manera que todos... Claro que sí, Carito, de todas maneras, es que es una temática súper importante, agradecidos igualmente por contarnos un poquito sobre todo esto, ¿cierto? Yo creo que nadie está exento al saber cómo poder abordar un tema así de complejo, así de sensible, pero que es una realidad de muchas personas que necesitan ser escuchadas, que quizás están esperando esa palabra de aliento, así que poder ayudarles de todas maneras con los índices de poco cuidado de salud mental que actualmente se manejan en nuestro país. Así que felicitarles por esta emoción, ¿cierto? Por todo lo que significa organizar una charla como esta. Orgullosos de pertenecer a la familia de CNC Medios, que sí está ahí presente para poder tener las herramientas necesarias para poder abordar esta temática para toda nuestra sociedad. Carito, te mando un abrazo gigante igualmente a quien te acompaña, y esperamos tenerte nuevamente aquí en tu conexión matinal. Sin duda, Catita. Bueno, nosotros nos pusimos en cuenta con la salud mental, esperemos que próximamente los medios de comunicación a nivel nacional y regional también se la pongan, que no seamos los únicos que llegamos a este tipo de charlas, entonces de iniciativas por parte de la Seremi de Salud. Claro que sí, Carito. Un abrazo grande. Nosotros continuamos aquí en tu conexión matinal, faltando ocho minutitos solamente para que llegue ya el mediodía de esta mitadita de semana. Continuamos ampliando diversas informaciones durante este matinal de las regiones. Así que despedimos a nuestra Carito y continuamos. Usted no se despegue del 14.1 Señal Abierta, porque ya se viene Karim con una información maravillosa que posiblemente le va a interesar. Así que ya volvemos luego de esta pausa comercial.